Inicia el año confiando en tu suerte y descubre cómo tus propósitos se hacen realidad con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ... certificadas por Icontec. Iniciemos entonces con el sorteo de balota donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí ya tenemos la primera balota y es la número 26, 2-6. Segunda balota, la número 25, 2-5. Tercera balota, la número 4, 0-4. Cuarta balota es la número 30, 3-0. Quinta balota, la número 27, 2-7. Y la Super Balota que entrega este espectacular acumulado es la número 4, 0-4. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... Primera balota, la número 41, 4-1. Segunda balota es la número 29. Tercera balota, la número 36, 3-6. Cuarta balota, la número 11, 1-1. Quinta balota, la número 30, 3-0. Y la Super Balota que entrega este grado acumulado es la número 2, 0-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.